En ese punto, que la interrupción de Gaby era materia de lo que Cintia estaba hablando. Aclarado el punto, contanos. Él te pasa menos de lo que estaba acordado. Me pasa 40 mil pesos y 15 mil para la obra social. Yo pago 36 de obra social. Sí. ¿Y cuánto debería pagar? ¿Y cuánto se había resuelto? ¿Cuánto se había acordado? No, que pague las obras sociales de las nenas y también mi obra social. Que esto lo quiero aclarar que no es común, porque en realidad tendría que pagar, el hombre tendría que pagar como mitad y mitad la de los hijos, ¿no? Sí, y decime, ¿y colegios? Pero paga la mía porque hay otras cosas que no pagan, entonces se contrarrestan. ¿Colegio? Colegión, no, está todo opuesto, no paga nada. ¿Quién paga el colegio de tus hijos? Yo. Esparcimiento, colegio. O sea, eso me pasa 40 mil más puso por tu concepto. Perdóname, te das la pregunta, pero vos vivís, compras, alquilás. No, vivo en la casa que era matrimonial, bien matrimonial. O sea, ok, es tuyo. La mitad está embargada y la otra está en nombre mío. Eso te quería preguntar, Súbria. ¿Por qué la mitad está embargada? Porque no paga la cuota alimentaria ahí. O sea, vos misma le embargaste el 50% de él, de donde vivís, porque él no te pasa el total de la cuota alimentaria. Sí. Bien. Ahora, hago preguntas. ¿Vos sabés por tener otras preguntas? Porque capaz que la gente no lo sabe. No. Y está bueno contar estas cosas. Lo digo con todo respeto. Lo que sí quiero destacar es que no estuvo bueno el abogado, que me parece un poco... ¿Quién? ¿Cómo se llama? Machirulo. ¿Cómo se llama la doctora? Yanina. Se llama. ¿Yanina cuánto? Ay, ahora te busco el apellido. Ahora te lo busco. ¿Qué la vamos a criticar? Te digo lo importante y ahora te busco. Pará. Sí. ¿Qué te molestó de ella? Ahora, la letrada. Que empezó diciendo que él firmó el acuerdo cuando tenía un contrato en el exterior. Yo quiero aclarar esto porque siempre se defiende con eso. Ella sabía que se volvía a Argentina cuando firmó el contrato. Sí estaba en el exterior, pero cuando se logró acordar, ella sabía que venía para Argentina. Eso tampoco es imposibilidad de trabajar en otra cosa y tampoco es que no tenía propuestas en el fútbol. Él decidió dejar el fútbol. Entonces, nada, cuando uno decide, me parece que no tenía ningún problema de salud, que podía seguir haciéndolo. Como si no estuviésemos al aire. Y tenía propuestas públicas al aire. Te pregunto como si no estuviésemos al aire. Y su nivel de vida no cambió. Eso te quería preguntar. ¿Él tiene plata? No sé si tiene plata y no me interesa. Porque la tengo o no la tenga, la obligación es mía. No, la tengo o no la tenga, la obligación de pasar alimentos es exactamente igual. Si la tiene y no lo hace es un... Pero si encima tiene mucho y no lo hace, peor todavía. Ese fue tres veces de vacaciones en avión y yo todavía no me fui de vacaciones. Me perdonan, no sé. Yo creo que es una pregunta que tiene que ver con otra cosa. No con si te pago o no te paga, que te lo puse en el chat. Sí. Para mí, tu hija esta tiene una marca porque él la golpeó. O sea, para mí el hecho de que el tipo sea un tipo violento lleva las cosas mucho más lejos. Sí, yo ya lo expresé y no tengo ganas de exponer a mi hija y mostré todas las entradas al hospital mía y de mi hija. Me parece que ese tema... No, no, obvio, ya lo saben, no es que no quiero hablar. Ya mostré todas las pruebas y también todo eso está en la justicia. Pero más allá, esto es un tema de alimentos. La abogada dijo que como él firmó eso estando en el exterior, hoy ya no puede pagar eso. Su nivel de vida no cambió, pero dice que mi nivel de vida sí cambió. Entonces, yo tendría que hacerle cargo. Porque me va a estar laburando. Sí, yo puedo preguntarte, vos recibís hoy de Matías 55 mil pesos y tenés firmado un convenio que te tiene que pagar más. Sí. Esa diferencia que no te paga ha engrosado una deuda enorme, vos le embargaste la casa, digamos, él tiene una deuda. Sí. No entiendo ahora por qué van a la mediación. Él quiere que toda la deuda que está juntando no crezca tanto. No, esa deuda ya está. Quiere pagar la cuota. Bueno, pero todos los meses... Quiere bajar la cuota para que no se... Pero todos los meses genera deuda. Por ejemplo, el mes que viene va a generar deuda porque te va a deber la diferencia. Sí. Este mes que pasó te debe la diferencia. Entonces, ¿qué quiere? Achicar el problema futuro. ¿Para qué hace? Bajar la cuota fija de todos los meses. Pero por insolvencia. ¿Para qué? Pero para qué, si igual te da de dinero. Pero tú vas a ver, porque tiene un minicúper, una casa, se puso un negocio. ¿Vos creés que te oculta bienes? Tiene dos departamentos. Cintia, ¿vos creés que él te oculta bienes? No, te digo, no, es que los bienes están... No sé si oculta más. Pero esos bienes están a nombre de él. Y es un gran tema porque él no tenía cosas a nombre de él. Claro, por eso te digo. Porque es típico de jugador, lo quiero expresar. También tienen en los contratos todo el tema de los premios, todo eso está negro. O sea, es muy típico porque conviví ocho años con un jugador de fútbol y por lo general no tiene las cosas a su nombre. ¿Vos creés que él ganó plata con el fútbol? ¿Qué sé yo? Yo siempre viví con la mía. ¿Qué querés que te diga? No sé. Pero aún estando con él, vivías con la tuya. Sí, siempre. Pero estando casada con él, conviviendo... Y la abogada dijo, se ve que ahora cambió su nivel de vida porque puede trabajar, porque antes tenía las bebés chiquitas. Yo con una panza así trabajaba. Quiero aclarar que yo nunca dejé de trabajar. Pero él en Dubái debe haber ganado bien, Cintia. Sí, ganó muy bien. Él en Dubái debe haber ganado muy buen dinero. Sí, ganó muy bien. Bueno, por eso tiene propiedades y comprar en su momento la casa. Pero las cuestiones que no las tiene a nombre de él y ella no puede recibir lo que le corresponde para sus hijas. Ella vive en una casa, lo aclaró. Perdón, Sebastián. Yo no vivo mal y no la estoy pasando mal. Yo reclamo los derechos que me corresponden a mis hijas. Pero Uba, ese juicio que vos le embargaste a la mitad de la casa, hoy sigue caminando. En algún momento vas a poder ejecutar ese juicio y probablemente cobres toda la deuda de una. Sí, cuando mis hijas ya estén más altas que yo. Pero perdón, Cintia. Además, qué bueno que vos no necesitas de la plata de él y podés tener bien a tus hijas. No necesariamente una mujer tiene que estar desvalida para que, digamos, hagan cumplir sus derechos. Es que los derechos ya han hecho. Eso sí, pero no. Porque sí es lo que cuenta Cintia. La realidad lo conté yo ayer sin saber que Cintia tenía la mediación hoy. Ah, por eso te salto como yugular. Claro, creyeron que yo que estaba arreglado ante nosotros que yo iba a hablar del tema. No, yo lo menciono siempre el tema de alimentos. Porque es algo que me parece inaceptable para mí de un hombre contra una mujer. Para mí eso es el punto uno. Es la violencia económica. Por supuesto, lo físico desde ya. Pero después de lo físico, para mí, el que viene, punto uno, es los no alimentos. Pero la violencia económica para mí es de una gravedad. Tremenda. Porque ahí es donde ves el intento de mentalidad machista de dominio sobre la mujer. No te paso plata. Además es permanente. Y además derivan un montón de problemáticas. Porque las madres que no tienen mi situación tienen que salir a trabajar, a dejar a los chicos. Los chicos después terminan en cualquiera. Terminan laburando para ayudar a la madre. siempre no escolarizados. O sea, es más, no es mi realidad, lo quiero decir. Pero es la de muchísimos. Es de la mayoría. Pero además la mamá. Sí, perdón. Que es la que tienen los chicos. Tengo algunos esperando.